Hola, soy Carlos Ferreira y estoy en Sinidos Nuevos. Me llamo Carlos Ferreira y soy cantautor. Me dedico a eso, a escribir canciones y a irlas cantando en donde tenga la oportunidad. Y se trata de ir expresando las emociones del día a día. Carlos Ferreira nace cuando sentía la necesidad de decir cosas que no podía decir más que con canciones. Y se me fue facilitando así, ir diciendo las cosas y cantándolas. Creo que es la forma más fácil y completa de decir las cosas. Lo que busco plasmar en cada canción es emociones, sobre todo mis emociones. Y esperando que se puedan identificar la gente con ellas, pero sobre todo ir plasmando mis vivencias. Y sí, es como un método de terapia para mí, sacar las cosas que voy viviendo y ponerlas en canciones. Y esta canción se llama Cuando me amas, viene en mi EP que se llama La Noche Estrellada. Es una canción que es de amor y espero que te guste. Me encanta en todos los días que he pasado junto a ti. Me encanta escuchar decir que me amas tanto como yo a ti. Y que no te hartas de cuando hablo y hablo sin fin. Te agradezco por estar este día junto a mí, también por verme de esa forma. Te siento una parte de mí. Gracias por reírte de mis bromas cuando nadie más lo hace. Y gracias por tomarme de la mano y abrazarte fuerte cuando es de noche. Y gracias también por hacerme tan feliz. Estoy escribiéndote esta canción, espero que encuentre a tu corazón. Y espero que nunca se te olvide, que te amo con locura y sin razón. En esta canción no puede haber más palabras. En esta canción solo quiero que haya más sentimiento. En esta canción no quiero inventarte un cuento. En esta canción solo quiero decirte todo lo que siento. No sé por dónde empezar, pero te juro que es cierto. Que no puedo despertar de este sueño eterno. Y cuando no estás aquí, aún te sigo viendo. Y cuando pienso en ti, me quedo sin aliento. Estoy escribiéndote esta canción, espero que encuentre a tu corazón. Espero que nunca se te olvide, que te amo con locura y sin razón. Oh, oh 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 Para terminar Te quiero dar las gracias Por este tiempo juntos Que nunca podré olvidar También quiero decirte Que me encantas Que cuando estás aquí Siento ganas de volar Que aún sigo pensando Que no puedes hacer magia Que te amo tanto que No lo puedes ni pensar En este momento me encuentro promocionando mi primer EP que se llama La Noche Estrellada en el cual contiene cinco temas de... hice una selección y escogí estos porque significan algo en este momento significaban algo y quería que me acompañaran en este primer disco y en este... En La Noche Estrellada En La Noche Estrellada se encuentran canciones íntimas mías Que no buscando agradar a la gente en particular Más bien buscando yo sentirme completo Y así lo ha logrado Si en una de esas la gente se puede identificar Me da muchísimo gusto Pero... Pero sobre todo cosas muy íntimas que me pasaron Que quise plasmar en canciones Y eso es lo que se encuentra en mi EP La Noche Estrellada El disco... El disco La Noche Estrellada lo puedes conseguir conmigo en cualquier contacto Y si te pones en contacto conmigo yo te lo hago llegar a tu caso Estoy trabajando ahorita en mi próximo EP que se llama La Lluvia no se queda en el cielo Y... Viene más o menos la misma base Mismas vivencias y todo Pero con unos sonidos nuevos Más frescos Más... Naturales Lo siento yo Más naturales en el momento en el que estoy pasando Pero es lo que viene ahorita Próximamente como en unos 3 o 4 meses Puedes conocerme más o conocer más de mi música en Facebook En mi página Facebook es www.facebook.com Diagonal Carlos Terreira Music Y pues ahí estamos en contacto para cualquier cosa que necesites No olvides suscribirte y compartir este espacio de sonidos nuevos Para estar pendiente de la escena y de los artistas independientes que van surgiendo Esta canción se llama Esta Noche Igualmente viene en mi EP que se llama La Noche Estrellada Y es una canción que yo denomino en un género erótico romántico Espero que te guste Tiene la cierta Música 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 Esperando que vayas aún, que tengo algo que decir Quisiera que esta noche te quedaras junto a mí Sundirnos juntos en la oscuridad, besarnos y decirlo todo y no decir nada más Quiero probar tus labios y ver más allá de tus ojos Quiero descansar en tu cuerpo y nunca despertar Quiero robar tus sueños y acariciar tu alma Quiero conocer el secreto que nunca contarás y vibrar dentro de ti Música Quemándonos de amor, sintiendo el corazón latiendo al ritmo de tu voz Música Quiero probar tus sueños y acariciar tu alma Quiero conocer el secreto que nunca contarás y vibrar dentro de ti Música Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Música Dentro de ti 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 Dentro de ti